Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto desde EUDE, es un gusto desde el Ministerio estar acompañándolas y acompañándonos en esta sesión, en este taller precisamente de Soluciones de Talento 4.0 en la empresa moderna. Y hay que comenzar a cambiar las preguntas para obtener respuestas diferentes. ¿Y cuál es ese quehacer? ¿Y cómo nos enfrentamos precisamente a un entorno buca? Un entorno que nos lleva a grandes desafíos y a grandes retos. Y es por eso que estamos reunidos en el día de hoy. Bueno, les recordamos que este taller tiene dos sesiones. Hoy estaremos en nuestra primera sesión precisamente de 1 a 2 de la tarde y el próximo jueves, este jueves, que usted no se puede perder la segunda sesión, estaremos el 27 de enero en la segunda sesión. Durante y a finalización de la sesión les vamos a colocar el link para que usted nuevamente se inscriba. Y quiero darle la bienvenida en estos momentos precisamente a la doctora Silvia Ugalde que nos va a acompañar con unas palabras precisamente de bienvenida. La doctora Silvia Ugalde es la jefe de oficina de becas de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Doctora Silvia, bienvenida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a mi tocaya Silvia por la presentación. Como ella lo mencionó, soy la jefa de la oficina de becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en Costa Rica. Es un placer darles a todos un cordial saludo esta tarde y las gracias por estar participando y acompañándonos hoy. Espero que sea un evento que sea muy provechoso. Y bueno, también recordarles que es importante que se matriculen para la segunda parte del taller porque ya nuestro expositor nos comentó un poquito de la temática que va a tocar el jueves y está interesantísima. Así que más tarde va a aparecer ahí el link en el chat para que se puedan volver a inscribir. Quiero agradecer a EUDE Business School por la iniciativa de organizar este taller con una temática que es sumamente relevante para estas épocas que vivimos hoy en día y obviamente para todas las áreas de la economía, bueno, en este caso nacional porque estamos con un público costarricense, pero en realidad es un tema de importancia global, por supuesto. Así que le agradezco mucho también a nuestro expositor de hoy, el señor Javier Pelaez, por regalarnos su tiempo y su conocimiento. Y bueno, sin más, para no perderos valiosos minutos de esta información que vamos a recibir, devuelvo el uso de la palabra y muchas gracias. Doctora Silvia, muchas gracias por sus palabras y por hacer parte de esta gran iniciativa. Y hoy nos acompaña también con unas breves palabras nuestro director de Relaciones Internacionales, doctor Álvaro Dantar, bienvenido. Muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias por esta presentación. Desde la Escuela Europea de Dirección y Empresa queremos agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Costa Rica su confianza, la confianza depositada en nuestra casa para la organización de ese tipo de actividades que consideramos que son de alto impacto en la sociedad costarricense. También quisieras agradecer en concreto a Silvia Ugalde, la jefe de la oficina de becas, que es quien nos facilita estos espacios que esperamos poder aprovechar de la mejor forma posible. Y también, como ya también les ha mencionado Silvia, agradecer a Javier Peláez, nuestro docente experto en la materia por su tiempo y por su predisposición a colaborar con este tipo de actividades. Hoy en día, como ya pueden ver, vamos a hablar de un tema tan apasionante como las soluciones de talento 4.0 en la empresa moderna, un tema, una temática que nuestro docente domina a la perfección. Así que, bueno, no quiero alargarme más. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Os recordamos que os tenéis que escribir para la segunda sesión del jueves. Y nada, muchísimas gracias Javier, Silvia. Silvia, un placer. Gracias, doctor Álvaro. Es un gusto también que nos acompañe en esta tarde. Bueno, muy bien. Y queremos darles la apertura y la bienvenida muy calurosa a nuestro experto. Nuestro experto que nos acompaña en el día de hoy es el doctor Javier Peláez Guerrero, él tiene más de 19 años de experiencia en todo el tema de dirección estratégica empresarial, en todo el tema de implantación de empresas nacionales e internacionales. Es escritor del Manual de Supervivencia, un libro precisamente sobre mercado de trabajo y orientación laboral. Es docente, es MBA y conferenciante internacional. Y, por supuesto, hace parte de nuestro equipo de staff de los consultores VIP, porque lo van a ver ahorita en acción, lleno de herramientas, lleno de historias, de conversaciones y de lo que es real, experiencias reales que nos convocan. Actualmente es líder en Manpower Group de estrategias del cliente y dirigida y relacionamiento. Muy bien, doctor Javier, es un gusto estar en este día de hoy. Y más con usted en estas dos sesiones, hoy hablando muy en la primera sesión de Empresa Digital y en la segunda sesión, que recuerde, es el próximo jueves 27, del empleo y el NIP Networking. Doctor Javier, bienvenido. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Silvia Ogalde, por esta acogida. Y, como no, a la que ya es mi casa hace mucho tiempo, como es EUD Business School, que proporciona, patrocina y me proporciona este escaparate para seguir hablando de mi pasión, que es la gestión de personas en una era, en la 4.0 y en un entorno, el Buca, y en esta maldita pandemia que parece que no nos deja nunca, que ha cambiado definitivamente las reglas de juego y es de lo que vamos a intentar hablar, cómo están superviviendo las empresas de toda condición a nivel mundial y cuáles son las tendencias en materia de gestión y desarrollo de personas y reclutamiento 4.0 y cómo lo están haciendo las organizaciones para intentar atraer y retener talento, que es un poco lo que nos ocupa. Como bien decía mi querida Silvia, vamos a abordar en dos sesiones bien diferenciadas, en dos ámbitos muy distintos, complementarios pero diferentes. Primero vamos a hablar del liderazgo digital y de empresa moderna, y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay que poner en antecedentes en dónde estamos, de dónde veníamos, qué es esto del liderazgo digital, cuáles son las herramientas que estamos utilizando en la empresa moderna, para aclimatarnos a las nuevas herramientas que nos promociona esta nueva era. Y después en la segunda parte, que quizás sea la que ustedes esperan con más interés, allá a la misma hora del próximo jueves, pues hablaremos ya definitivamente de reclutamiento 4.0, de las nuevas tendencias que las organizaciones están aplicando y diseñando y ejecutando para reclutar talento ahí donde se encuentre. Y sí me gustaría, y aprovecho esta pequeña introducción para solicitarles la participación activa y que vayan anotando todas las dudas o comentarios o consultas que quieran realizar, porque al final de la sesión de hoy, la sesión del jueves, sí me gustaría dejar un pequeño espacio para que ustedes pudieran consultarme, comentar cualquier aspecto que hayan tenido a bien a ir apuntando o que tengan en su cabeza. Sin más dilación, porque el tiempo apremia, a pesar de que seguro que mis queridas Silvia Ugalde y Silvia Casas me van a dejar un poco más, porque son las 8 y 20 y a mí me encanta hablar y me gusta aportar dentro de lo que es mi área de experto, pues vamos a empezar para que no se nos eche el tiempo encima. Por lo tanto, tenemos un título que ya de por sí es apasionante, las soluciones de talento en la empresa moderna, además para un país, concretamente Costa Rica, para el cual está diseñado y al que agradezco que su gobierno se ha interesado concretamente en este aspecto y que especialmente tomo como una diferencia realmente gratificante y para mí es un honor estar aquí ante un país querido. La primera jornada tiene como título liderazgo digital. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver, vamos a hacer unas introducciones iniciales marcando los objetivos prioritarios, a partir de ahí hablaremos de liderazgo con la empresa como concepto y características, poco a poco iremos introduciéndonos en las claves del mercado de trabajo y la empresa 4.0, aunque en esta parte profundizaremos el próximo jueves, hablaremos de las competencias digitales en el nuevo liderazgo y en la empresa moderna como algo absolutamente imprescindible, ya seamos líderes, ya tengamos responsabilidades de gestión de personas o ya seamos personas que están buscando una oportunidad en el mercado de trabajo, sí o sí, y no va a haber más remedio que adaptarnos a las nuevas competencias que digitalmente nos exige el nuevo entorno, más allá de la sostenibilidad, más allá del medio ambiente, que seguramente el jueves también nos dará tiempo a abordar. A partir de ahí también hablaremos de transformación digital y su impacto en la empresa y después, por último, hablaremos de las claves y características de este liderazgo digital y de esta empresa moderna. Unas conclusiones finales que me posibilitará darles entrada para que ustedes me formulen todas aquellas preguntas que estiven correctamente. ¿Pero qué es el liderazgo? El liderazgo, al final, si lo tuviésemos que definir, lo tendríamos que definir como aquel conjunto de habilidades gerenciales y directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo. Por lo tanto, estamos hablando de una capacidad de delegar, de tomar iniciativa, de gestionar y saber gestionar adecuadamente, de saber convocar, de saber promover, y esto tiene mucho que ver con el liderazgo coaching, que hoy en día tanto se demanda por todo tipo de organizaciones. Recientemente tuve la ocasión de formar a los directivos de una gran multinacional en Colombia y tratamos sobre todo y por encima de todo el liderazgo coaching como tendencia absoluta. Cómo saber empoderar, cómo saber motivar a nuestros colaboradores, más allá de tiempos pasados en el que la motivación estaba en un segundo plano. Por lo tanto, el liderazgo moderno habla de motivación, habla de acompañamiento, habla de intentar sacar lo mejor de nuestras personas y habla efectivamente de gestionar proyectos de manera eficaz y eficiente. Si no, miren ustedes las tendencias últimas en metodologías agile, scrum y todo tipo de metodologías que promocionan las nuevas tendencias de gestión de proyectos ágiles. Por lo tanto, esto es lo que podríamos definir como concepto de características del liderazgo. El líder, por tanto, ¿quién es? Bueno, pues el líder es esa persona que el resto de equipo admira, respeta y sigue por su propia voluntad. Por lo tanto, es una persona que sabe persuadir, que sabe influir en las personas y el liderazgo, por tanto, forma parte de esa esencia de la organización. Cada vez son menos las organizaciones que no tienen en cuenta este condicionante. Cada vez son menos las instituciones que esto no lo ponen en primera línea de fuego y como prioridad en sus estrategias de captación, retención y desarrollo de directivos. ¿Por qué? Porque al final los líderes son el mayor reclamo de las organizaciones modernas 4.0, pero cada organización debe encontrar su propio liderazgo óptimo. No hay un liderazgo común para todos y en función del público objetivo al que yo me dirija, en función del producto o servicio que yo ofrezca y en función de la propia cultura intrínseca que tenga mi organización, tendré que optar por un liderazgo u otro. Pero en todo caso, sea un liderazgo o sea otro, lo que sí que está fuera de toda duda es que el papel del líder en las organizaciones tiene que versar en un equilibrio adecuado entre la autoritas y la potestas, que nos decían nuestros antepasados romanos. El líder moderno, por lo tanto, busca consecución de objetivos en la compañía, pero debe de tener absolutamente presente, y esto habla mucho el liderazgo coaching y las estrategias basadas en el PNL y el neuroliderazgo, tiene que tener muy en cuenta las emociones y los sentimientos de las personas que la integran. Y este equilibrio entre autoritas y potestas, porque tan vacío queda de contenido uno independientemente como el otro, en este equilibrio está la maestría de ser un buen líder. Hay tres tipos de liderazgo desde un punto de vista de condicionante o de perspectiva. El liderazgo en relación a las personas, es decir, cómo somos capaces de gestionar a esas personas en el liderazgo moderno, el liderazgo en relación a nuestra propia organización y a los procesos que tenemos como gestores, como responsables, y ojo, porque insistiré mucho en esta sesión, en la sesión del jueves, en el liderazgo hacia nosotros mismos. Y en esto la inteligencia emocional, nuestro querido y gurú Daniel Goleman, allá por los años 90, con su bestseller Inteligencia Emocional y los nuevos desarrollos que ha habido en este ámbito, pues se encargan de poner el acento en ello. Es muy importante que las empresas modernas cuenten con líderes que sepan primero autogestionarse, autorregularse, autoconocerse de alguna forma, mirar hacia adentro, para sólo a partir de ahí ser capaces de desarrollar al resto de personas. Por lo tanto, hablaremos mucho que tiene que ver con todo esto. Pero al final, el líder moderno o el líder general, tiene que ser una persona capaz de motivar, tiene que tener un componente de habilidades sociales realmente sobresaliente, tiene que ser honesto, estamos en la era de la ética, hablaremos el jueves que es esto de la ética y cómo repercute en la nueva era, tiene que tener una capacidad de resolución de problemas rapidísimamente y de una forma analítica, tiene que ser creativo, tiene que tener una capacidad de delegar absombrosa y evidentemente tiene también que cumplir órdenes y tiene que cumplir normas, no puede ir por libre y tiene que ser por tanto disciplinado, con un objetivo y un propósito, porque los líderes tienen que tener un propósito por el cual el resto de personas le siguen. Y esto nos lleva a ir un paso más allá. Estamos en el año 2022, acabamos de empezar un año que ojalá, por el bien de toda la humanidad, sea el último año de esta maldita pesadilla llamada COVID y estamos adentrándonos en un año 2022 que el liderazgo digital se va a afianzar. Si no se había afianzado anteriormente y si no se había propulsado a la enésima potencia con esto de la pandemia, pues sin duda lo va a hacer en los próximos años. Los líderes tienen que ser ante todo digitales, las organizaciones de toda condición, en todo tipo de región, en unas regiones mundiales llegará progresivamente, en otras ya está llegando y en otras plenamente está afianzado, pero en todo caso el liderazgo digital es una realidad que nos atañe a todos. ¿Qué es esto del liderazgo digital? Bueno, se puede resumir con una frase que a mí me parece maravillosa, de una premio Nobel como es Marie Curie. Marie Curie hace muchos años ya nos decía y nos apuntaba al camino, ya decía que nada en la vida debe ser temido, que solamente debe ser comprendido y que ahora justamente y justo ahora es el momento de comprender más simplemente para poder temer menos. ¿Y por qué digo esto? Porque al final cuando hablamos de liderazgo digital y de competencias y transformación digital, realmente nos desasosiega ciertamente en no ser capaces de adaptarnos a esta nueva realidad y esto es un error. Lo que tenemos que ser capaces es de intentar desarrollar todos los conocimientos y todas las técnicas que las nuevas herramientas posibilitan y nos permiten ser cada vez mejores profesionales y que este tsunami no nos borre, porque al final es un tsunami y tenemos las opciones, utilizar la técnica del avestruz y meter la cabeza debajo de la tierra para no ver una realidad que nos va a llevar por delante o intentar surfear, permítanme la expresión, esta enorme ola llamada digitalización que sin duda ya está aquí y nos va a llevar por delante si no somos capaces de adaptarnos a ella. Por lo tanto, no temamos, vamos a intentar conocer. Esto es lo que nos apuntaba Marie Curie y de esto hace ya muchísimas décadas. Algunas reseñas previas para poner antecedentes. Pues efectivamente, si hablamos del concepto, hablaríamos de que se trata de un enfoque estratégico de gestión centrado en calidad y valor funcional de los activos digitales de una empresa. Hablamos de todo lo que tiene que ver con contenidos audibles, con imágenes, con películas y con otros contenidos almacenados en dispositivos digitales. De esto hablamos y justamente de esto. Hablamos de cómo no es un fin en sí mismo, sino que son unos medios que nos posibilitan sacar el máximo rendimiento a las realidades y a las herramientas que la nueva era nos ha servido. Dicen los expertos que estamos, ojo con esto, porque son palabras mayores, estamos ante uno de los mayores retos que la humanidad jamás ha podido vivir. Incluso desde la época del fuego, dicen que incluso es la revolución más importante que el ser humano ha sufrido, o ha vivido, o estamos viviendo, porque estamos en ella. Por lo tanto, si ya teníamos de por sí un entorno buca, volátil, inesperado, caótico, impredecible, pues a todo esto hay que añadirle la digitalización. Y no nos queda otra que adaptarnos, porque al final de poco nos va a salir mirar para otro lado. Lo que tenemos que ser capaces es de ser lo suficientemente adaptables y proactivos para asumir esta nueva realidad. Las personas siempre van a estar en el eje del nuevo liderazgo. Por lo tanto, nos requiere efectivamente promover el cambio, evolucionar con el cambio y ser capaces de adaptarnos. Si lo que queremos es ser líderes lo suficientemente persuasivos y que permita protagonizar este liderazgo, tenemos que dar ejemplo. Porque ya nos lo decía Einstein, que creo que lo conocemos todos como uno de los auténticos magos y genios de la humanidad, que dar ejemplo no es que sea la principal forma de influir sobre los demás, sino que él decía que era la única. Y efectivamente nosotros tenemos que estar al frente de esta nueva revolución. Tenemos que ser líderes dinámicos, ágiles, flexibles. Tenemos que ser capaces de innovar, de tener aptitudes de visión con V. Es decir, mirar hacia arriba, hacia adelante, promover el cambio. Liderar tiene un componente muy importante de ser capaces de promover el cambio. Que el cambio no nos arrastre, sino que seamos nosotros los que vayamos como abanderados, protagonizando este cambio. Ser capaces de arremangarse porque toca remar y efectivamente los cambios tecnológicos nos exigen este tipo de competencias. Pero sin olvidar la sostenibilidad y la ética. Sostenibilidad, ya nos lo dicen las Naciones Unidas, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que hasta 2030 son de obligado cumplimiento para los países e instituciones a nivel mundial. Y que todas las medidas que dentro de los gobiernos se estén adoptando tienen que estar amparadas en estos objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, la sostenibilidad siempre en la meta y en el objetivo, en las premisas fundamentales del líder moderno, junto con esa capacidad de innovación y esa capacidad de ética. Porque efectivamente estamos en la era de la ética. Y la ética ahora y a futuro va a mover las relaciones mundiales. Aquellas personas y organizaciones que estén fuera de las normas de conducta adecuadas se van a quedar fuera de ser competitivos y no van a ser lo suficientemente atractivos para las organizaciones cuando quieran estar al frente de las mismas. Líderes preparados para un nuevo entorno. Ser capaces de trabajar esta ambigüedad, esta volatilidad, esta incertidumbre para ser capaces efectivamente de encabezar esa transformación digital. Porque al final los objetivos de un buen líder digital no son otros y no nos olvidemos qué es lo que quieren las empresas. Tener un impacto en ventas. Porque al final ser líderes digitales, me da igual en qué condición, tiene que perseguir tener una repercusión en ventas. Debemos apostar por aquellas tecnologías que nos posibiliten ser cada vez más competitivos. Tenemos que adoptar las tecnologías adecuadas que nos permitan ser cada vez más competitivos, más viables. Facturar más. El internet de las cosas, la digitalización, la gestión del iCloud, el de trabajar en la nube, la conectividad, el dashboarding, los sistemas ERPs, los campus virtuales. Todas estas herramientas nos tienen que permitir ser capaces de ser cada vez más competitivos y no quedarnos fuera de juego. Trabajar estrategias resilientes. Ahora mismo en el mundo se habla de estrategias resilientes porque el COVID y la pandemia nos ha hecho ser cada vez más resilientes. Tener una capacidad de aguante y de sacrificio brutal. Hay gente que lo ha pasado muy mal. Hay organizaciones y países concretos que están sufriendo todavía, lamentablemente, las consecuencias dramáticas de una pandemia global. Por tanto, la estrategia resiliente de ser capaz de sobreponerse a los acontecimientos tiene que ser absolutamente fundamental. Estrategia resiliente que además tiene mucho que ver con aprender lecciones para que a futuro podamos sacar nuevas estrategias de mejora. Y en esto estamos, en estrategia resiliente que hoy en día está en boca y en las principales tendencias de cualquier organización mundial. Ser capaces de formarnos y capacitarnos continuamente. Las empresas modernas exigen, se exigen a ellas mismas y exigen a las personas y colaboradores que tienen en su seno ser capaces de desarrollar competencias de manera infinita, digamos. Hasta el último suspiro de su vida. Es lo que llamamos long life. Es decir, ya no vale con hacer unas carreras universitarias, ya no vale con hacer unas maestrías, unos posgrados, sino que lo que hace falta ahora mismo es formarse y adecuarse, capacitarse con capacidades y competencias, upskilling, reskilling, que nos permita refrescarnos continuamente para no quedarnos fuera de juego. Porque la digitalización es lo que nos va a exigir. Ser capaces de analizar grandes datos. Ser capaces de trabajar marcos legales que nos permiten ser éticos y sostenibles en nuestra organización, a través de planes de compliance, que nos permitan también ser lo suficientemente productivos y previsores para que si nos metemos en problemas no deseados o alguno de nuestros colaboradores se mete en problemas no deseados, tener todas las herramientas adecuadas para evitar sobornos o malas praxis. Adoptar mecanismos de inteligencia artificial y modelos predictivos. Estamos en la era de la digitalización y la inteligencia artificial, de la que hablaré a continuación, tiene mucho que ver con estas nuevas tendencias que han venido para quedarse, pero sin olvidarse de la humanización de la marca. Porque al final, ahora mismo estamos viviendo enrolados y realmente entusiasmados y enfocados, yo creo que por momentos en exceso, en el ámbito de la digitalización. Pero, ¿y qué pasa con la humanización de la marca? No hay que olvidar que detrás siempre va a haber personas, siempre estamos trabajando personas en relaciones, en trabajo en equipo, nuestros clientes son personas, nuestros proveedores son personas. En definitiva, el conjunto de stakeholders son personas que necesitan humanización y necesitan que nos vean como lo que somos, como un ente que tiene principios y valores y que necesita que esa cultura corporativa esté cercana a ellos. Por tanto, nunca olvidemos, por muy digitalizados que estemos, el humanizar nuestra propia marca. Y esto nos lleva a apuntar las claves del mercado de trabajo en la empresa 4.0. Ya digo que el próximo jueves ya ahondaremos en las nuevas tendencias de reclutamiento y cómo se están haciendo por parte de las corporaciones a nivel mundial esto de atraer y retener talento y las políticas de employer branding. Pero hoy en día, si apuntamos claves del mercado de trabajo en la empresa 4.0, tendremos que hablar de la era de la digitalización y de las competencias digitales. Las competencias digitales que efectivamente, si definiésemos competencias, hablaríamos de esa condición humana, ese conjunto de habilidades y de conocimientos que nos permiten desarrollar adecuadamente un puesto de trabajo. Bueno, pues si esto lo llevamos al ámbito de la digitalización, lo que tenemos es que son competencias que implican ese uso creativo, crítico, seguro, hablamos de ciberseguridad, de una comunicación adecuada para alcanzar los objetivos relacionados con este aprendizaje, con esta empleabilidad, con este tiempo libre, inclusión y participación en la sociedad. Digamos que es la manera adecuada, con un desarrollo óptimo, de desempeñarnos en las nuevas herramientas y técnicas que la digitalización nos ha proporcionado. Esto es un concepto clave. Ya sé que lo estamos oyendo por activa y por pasiva cuando ponemos nuestro televisor, cuando ponemos nuestra radio a nivel local, regional, mundial, las competencias digitales y la digitalización. Pero es que, lamentablemente, queridos amigos, es un hecho, y queridas amigas, es un hecho realmente irrefutable. La digitalización ha venido para quedarse y todos tenemos absolutamente la obligación, no la recomendación, sino la obligación de digitalizarnos de alguna manera. No es posible que estemos trabajando hoy en día sin conocer lo que son las herramientas de trabajo en remoto. No es posible que no sepamos qué es esto de trabajar en la nube. No es posible que no sepamos mandar un correo ni digitalizar un documento. No es posible que no sepamos mandar un mail masivo, ni trabajar con herramientas que nos permitan una gestión adecuada de clientes online. Ese tipo de cosas y muchísimas otras más, hace que las competencias digitales sean un reclamo absolutamente imprescindible. ¿Y cuáles son las tendencias absolutas? Por un lado tenemos la inteligencia artificial, que es esa maravillosa herramienta que hoy en día forma parte de todos nosotros, más allá incluso de lo que somos conscientes y que vemos, porque la inteligencia artificial ya hace tiempo que la está utilizando redes sociales como LinkedIn, como Facebook, hablaremos mucho de LinkedIn el próximo jueves, como herramienta que tenemos todos que conocer, como Facebook y como todo tipo de redes sociales que han crecido al amparo de inteligencia artificial, pero al amparo de inteligencia artificial también están creciendo muchísimas herramientas del ámbito de la sanidad para realizar operaciones o para mejorar los tratamientos. Por lo tanto, la inteligencia artificial, en el ámbito, no les cuento nada de la formación, por lo tanto, en el ámbito de la inteligencia artificial encontramos todo tipo de sectores y todo tipo de empresas, ¿no?, de ámbito de fábricas, de industrias, en la empresa moderna 4.0 está ya instalada esta inteligencia artificial. ¿En qué se diferencia la inteligencia artificial de la robótica convencional? Efectivamente, en que la inteligencia artificial puede aprender de sus errores y se convierte en autónoma. Esto lo hace una revolución en sí misma. Y ojo, porque esto no es pacífico. Ha habido expertos y grandes gurús de la humanidad, como Steve Hawkins, que ya nos dedicó unas palabras que, bueno, que realmente producen realmente, bueno, un desasosiego, si quieren, ¿no? Él decía que iba a ser el fin de la humanidad, gracias a herramientas como la inteligencia artificial, que los puestos de trabajo iban a verse en peligro, que iba a haber muchísimas amortizaciones de puestos de trabajo irrelevantes, cosa que yo también estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, puestos de trabajo que son automatizados, que consisten en mover el brazo y hacer así para mover una cadena de montaje, pues evidentemente en algún momento van a ser sustituidos por máquinas inteligentes que aprenden de los propios errores y permiten también amortizar costes y optimizar procesos. Por lo tanto, más allá de ser, bueno, pues ver un futuro negro, lo que sí que es cierto es que la inteligencia artificial va a crear puestos de trabajo que ni hoy en día somos capaces de imaginar, pero por otro lado también va a haber una destrucción masiva de puestos de trabajo. Ya se está viendo, ¿no? Se está viendo en sectores financieros, en sectores de fábrica, de industria, de automoción, como efectivamente hay puestos que están siendo relegados por máquinas, pero porque efectivamente las máquinas lo que permiten es introducir una innovación para que las organizaciones inviertan en creatividad y seguir progresando a futuro. Por lo tanto, yo les invito a todos ustedes que se planteen qué tipo de trabajo quieren en su vida o qué tipo de trabajo están desempeñando, ¿no? Y si la respuesta es que es un trabajo muy monótono y fácilmente sustituible, pues que tengan en cuenta que tienen que estar alerta, porque la inteligencia artificial va cada vez a asumir cada vez más roles y más espacios en el mercado de trabajo. Es una realidad que se está viendo, pero se va a ir en aumento, sin duda alguna. Por otro lado, y en paralelo, está la Big Data. La Big Data como esa gran estrategia de discernir o herramienta que nos permite discernir los datos que son realmente relevantes para las organizaciones de los que no lo son. Y hoy en día, ingenieros de Big Data, desarrolladores de software de Big Data, ya sean Python o otro tipo de herramientas, son absolutamente reclamados por todo tipo de organización, poniéndoles un cheque en blanco para que ellos decidan cuánto quieren cobrar y de qué manera. ¿Por qué? Porque hoy en día es una tendencia absoluta el que los grandes datos que por todos los sitios nos llegan, ya sea por buscadores de todos conocidos, ya sea por redes sociales de todos conocidos o ya sea por medios de comunicación que nos bombardean con datos. Lo que se trata es de discernir lo que realmente aporta valor para nosotros de lo que no lo aporta. Y la Big Data nos permite efectivamente trabajar en esto. En el mercado de trabajo, todas las herramientas y todos los perfiles que tengan que ver con esto, pues van a tener un sitio privilegiado. Ya lo están teniendo, ¿no? Se hablaba que los profesionales en Norteamérica de Big Data están por encima de los 100.000 euros, de los 100.000 dólares. En Europa, poquito a poquito está llegando a equiparar salarios desde un punto de vista de las necesidades versus lo que pueden aportar. Pero sin duda, todas las profesiones que tengan que ver con Big Data están absolutamente de actualidad. Y en paralelo, si estamos hablando de digitalización, no nos queda otra que hablar de ciberseguridad. Y es que la ciberseguridad hoy en día y en el empleo también está marcando nuestros días. Lo mismo que decíamos anteriormente, son profesiones de futuro. Aquellas personas que sean hackers, que no crackers, la diferencia saben ustedes, ¿no? El cracker es aquella persona que, teniendo unos conocimientos muy elevados de cómo funcionan la vulnerabilidad de los sistemas informáticos, comete delitos para vulnerarlos por propia cuenta o a cargo de otros, ¿vale? Es un cracker. Y los hackers no tienen por qué ser necesariamente malos, ¿no? Sino que los hackers son personas que tienen unos conocimientos muy elevados de los sistemas informáticos y disfrutan con ellos, que son cosas bien diferentes, ¿no? De hecho, hay hackers que trabajan para propias organizaciones e instituciones públicas y que son bien reputados, ¿no? De hecho, aquí en España, uno de los CEO más importantes de las empresas en España, que es Telefónica, pues fue un reputado hacker, ¿no? Y hoy en día forma parte del comité de dirección. Por lo tanto, cuidado con los hackers, porque los hackers no tienen por qué ser malos, sino que conocen todas las vulnerabilidades de los sistemas, ¿no? Dicho esto, estas personas que saben de lo que es un ataque de phishing, de lo que es un spear phishing, de lo que es un ransomware, de lo que son todas las herramientas que tienen que ver con los virus introducidos que intentan vulnerar todos los sistemas o intentan engañarnos para hacernos mal, ya sea desde un punto de vista de reputación o económicos, pues hoy en día forman parte de las tendencias absolutas que tiene que tener todo tipo de organización moderna. Porque si por un lado estamos digitalizando y por otro lado no tenemos en cuenta los peligros que esto corremos, pues tenemos un problema de no pequeño, ¿no? Por otro lado, el marketing digital y la presencia web. El marketing digital y la presencia web como partes absolutamente imprescindibles en el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Las estrategias e-business, que son las estrategias digitales que no nos va a dar tiempo a hablar o en estos módulos y que le desemplazo a que en el futuro podamos hablar de este monotema. Las estrategias e-business, como tienen que ver con las plataformas digitales, las plataformas colaborativas, los Cabify, los Amazon, los Uber, y todo lo que tienen que ver con Airbnb y todo lo que tiene que ver con ese tipo de plataformas intermediarias o los e-commerce, pues efectivamente se rigen por políticas y por estrategias de marketing digital y de una presencia web imprescindible, ¿no? No hay negocio que quiera internacionalizarse, que no tenga en cuenta herramientas como SEO, el Searching Engine Optimization, es decir, el posicionamiento de los buscadores cuando nosotros metemos un nombre, ¿no? Y que es un posicionamiento orgánico que no requiere cantidad económica pero sí conocimientos muy altos para trabajar palabras clave, para trabajar estrategias, bueno, pues de muchas índoles, ¿no? Las estrategias SEM, que son estrategias, esta sí, de pago, que permiten un posicionamiento a través de pago por palabras clave, ¿vale? UX, que es la User Experience, que es la experiencia de usuario cuando navegamos por una red social, cuando navegamos por una web, cuando navegamos por un blog, ¿qué nos parece? ¿Cómo de intuitiva, cómo de fácil y cómo de amigable es? ¿Y cómo nos lleva a través del pipeline de ventas, a través de esa confiabilidad, esa facilidad de uso hacia la compra, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Ejemplos malos tenemos muchos y me van a permitir que no le pongan, porque todos en la cabeza tenemos alguna web o alguna empresa que está todavía haciendo las cosas muy mal. Pero, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de gran usabilidad, ¿no? Porque detrás hay gente muy moderna que sabe mucho de esto y que efectivamente ha aportado valor, como es la página de Netflix, ¿no? Ustedes se meten en Netflix y ya me dirán ustedes qué dificultad tienen. Podrán saber mucho o poco de digitalización o de páginas web, pero ustedes saben que si le dan al botón rojo tres veces van a acabar comprando una serie. Y que encima le hace sugerencias con herramientas de inteligencia artificial para que le vaya sugiriendo cuál es la serie que seguramente le va a recomendar en función de su histórico, ¿no? Netflix, y como Netflix todas las empresas modernas, como Amazon, pues están ya con ese tipo de herramientas ya asumidas, ¿no? Y nosotros, si somos emprendedores digitales o estamos a frente de organizaciones o estamos simplemente como buscadores de empleo, tenemos que ser conscientes de la importancia que eso tiene para nuestras vidas. El empleo y el mercado de trabajo tiene que explicarse con estas herramientas, ¿no? La analítica web, ¿por qué? Porque si estamos hablando de SEO, SEO, user experience y todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico, diseño web, e-commerce, pues es muy importante saber si se están haciendo las cosas bien o no, ¿no? Y para saber esto, ¿qué hacemos? Pues trabajar herramientas de analítica, ¿no? ¿Cuánto tiempo han estado en mi página web? ¿De qué páginas vienen rebotados? ¿Cuántas veces ha vuelto a mi página la misma persona, el mismo computador? ¿A través de mapas de calor? ¿Dónde y en qué parte de mi web están pinchando? Ese tipo de cosas son absolutamente esenciales. ¿Para qué? Pues para saber si la inversión en marketing digital que estamos realizando tiene sentido o tenemos que mejorarlas. Y por último, el e-commerce, a través de tiendas virtuales, que hoy en día es el futuro, sin duda, y el presente de las nuevas transacciones a nivel mundial, ¿no? Y si hablamos de modernidad y hablamos de digitalización y empresa moderna 4.0, tenemos que hablar necesariamente de las redes sociales. Las redes sociales, que aquí falta una importantísima, que no he indicado, pero se la apunto, como es TikTok, las redes sociales de negocios y empleos son herramientas imprescindibles para reputación, para conseguir nuevos clientes, para conseguir nuevos empleos, para que la gente sepa qué proyectos tenemos, para llegar a colaboraciones, para aumentar nuestro networking y así hasta un larguísimo etcétera, ¿no? La teoría de los seis grados, que nos acuñaron allá por el principio del siglo XX y que después se hizo ciencia en las principales escuelas de negocio, que nos venía a decir matemáticamente y desde un punto de vista científico, cómo a través de seis grados de contactos podemos llegar a conocer a cualquier persona del mundo, pues esa teoría, desde los últimos 10-15 años, se ha caído. Y hoy en día estamos ante la teoría de los tres grados, como ya apuntaba la Universidad de Taipei, de Taiwán, en el que con herramientas empíricas se ha demostrado que a través de tres grados y un poco más podemos llegar a conocer a cualquier persona del mundo. Es decir, que si nosotros tenemos un networking de calidad y sabemos trabajar ese networking, podemos llegar a conocer a cualquier persona del mundo y que nos posibilite llegar a alcanzar el nuevo proyecto deseado. Ojo con esto. Y las redes sociales trabajan con esta red, con este tipo de teorías, con las teorías de los tres grados. Fíjense ustedes, LinkedIn con numerados de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, o Facebook, o Twitter, o Instagram, trabajan absolutamente así, con esta red de contactos que es absolutamente imprescindible y que si me permiten el jueves profundizaré mucho más en este ámbito. Los recursos humanos 4.0, cómo la transformación digital está impactando definitivamente en la gestión y en el desarrollo de las personas. Hablaremos de gamificación en el próximo día, no se preocupen, hablaremos de cómo se están llevando a cabo los procesos de selección. Procesos de selección que lo que se hacen es cada vez hacerles más amigables. ¿Por qué? Porque nuestras nuevas generaciones, seguramente ustedes, alguno de los que está escuchando con atención esta charla, se encuentran en esta franja de edad, yo no sé si ya son generaciones Z, Millennium, BibiBoo, ya me pierdo. Creo que Z, pero en todo caso, las nuevas generaciones de los 20 a los 25 ya no quieren cualquier cosa. y yo me lo encuentro aquí en mi región, que efectivamente estamos teniendo dificultades muy serias para contratar a perfiles de talento joven. ¿Por qué? Porque no queremos lo mismo, porque yo, en mi edad, que no me considero una persona mayor, pero efectivamente han pasado una serie de décadas, pues a esta edad de 20 años quería unas cosas bien distintas que las personas que tienen ahora 20 años. Entonces hay que darles nuevos estímulos de la mano de la transformación digital y de la digitalización para que tener una experiencia, un recorrido de candidato adecuado. La gamificación pone el acento en esto, es decir, cómo los juegos, los videojuegos sirven para, primero, atraer nuevos jóvenes talentos y cómo a través de la simulación de juegos y roleplaying, como el Scape Room, tan famoso a nivel mundial, pues nos permite saber cuál de los candidatos es el adecuado. Ya no les digo nada a los software de gestión, el trabajo en la nube, cómo trabajar en la nube se ha convertido en un reclamo absolutamente, me van a perdonar, casi imprescindible. Tenemos que saber trabajar en la nube, tenemos que saber qué es esto de Salesforce, qué son estas herramientas que tienen que ver con las nuevas modalidades que ha sacado SAP o SharePoint de Microsoft, ese tipo de herramientas que son absolutamente imprescindibles para que no se pierda la documentación, para que no se pierda la información, para estar acordes con lo que hoy en día es una exigencia que es la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente para aminorar papel, para no tener que estar sacrificando árboles y estar trabajando con el ahorro que es uno de los principios, de los 17 principios de las Naciones Unidas, era aminorar, intentar cada vez gastar menos hoja de papel y llevarlo todo a la nube para, de alguna forma, compartir información entre organizaciones y los propios a través de las intranets, a través de las propias organizaciones internas. Y si hablamos de nuevas herramientas para administrar o gestionar basadas en la relación con los clientes, los famosos CRM, los Customer Relations y Management, tendríamos que hablar de Salesforce, de ShalesNet, de Microsoft Dynamics, de NetSuite y así, etcétera, 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 gestión de relación con los clientes. Y todos, de alguna manera, tenemos que estar acostumbrados a manejar ese tipo de lenguajes, este tipo de herramientas. Si hablamos, en cambio, de Enterprise Resource Planning, es decir, los recursos empresariales para gestionar absolutamente todas las patas que tiene una organización o solo algunas concretas porque nos interesan estratégicamente como son pues Manufacturing, Finance, Distribution, Sales, todas las herramientas, HR, Department, imagínense ustedes los recursos humanos que importantes son. Pues todo esto, evidentemente, hay que saber qué herramientas existen, cómo Oracle lo está trabajando, cómo la herramienta SAP, que es una de las más utilizadas a nivel mundial, se está aplicando en las grandes organizaciones y tenemos que estar acostumbrados a trabajar esto. Y esto nos lleva a trabajar también con herramientas de realidad virtual y realidad aumentada que digamos que son la misma cosa con distintos matices, ¿no? La realidad virtual en la que nos permiten tener unas experiencias absolutamente inimaginables hace apenas 15 años, ¿no? Es decir, cómo la pandemia ha acelerado este tipo de herramientas porque el evitar el contacto social ha hecho que los expertos en esta materia hayan fomentado y desarrollado adecuadamente herramientas que a distancia permitan estar simulando una sala de operaciones, un hall de un hotel en el que nos dan la bienvenida y nos enseñan cuáles son las bondades de ese hotel, una agencia de viajes para simular un viaje concreto en su maravilloso país y único que es Costa Rica, que espero algún día tener la ocasión de visitar. Pues esto, sin salir de nuestra propia casa, nos permite tocarlo, ¿no? De alguna forma y hay herramientas hoy en día utilizadas por todo el mundo que son absolutamente importantísimas y que se están trabajando de manera óptima. La realidad aumentada es lo mismo, de una forma parecida, con matices, pero en todo caso es lo que está viniendo con mucha fuerza. Y si hablamos de dónde estamos, tendríamos que hablar de que la tasa de crecimiento en los próximos cinco años estamos por encima del 100%, estamos hablando del 106% en los próximos cinco años. El ritmo exponencial que se prevé en la creación de realidad virtual y realidad aumentada a nivel de los negocios es absolutamente imprescindible. Accord Hotels, ya decíamos anteriormente, está trabajando hace años con estas herramientas para recrear los espacios de su hotel. Tyson Group para trabajar herramientas de sus ascensores para que los operarios no arriesguen su físico y simulen las instalaciones y las mejoras en sus propios ascensores de New York Times para leer las noticias de Greenpeace o la NASA para recrear las estaciones espaciales, por ejemplo. Por lo tanto, aquí tienen, por ejemplo, unos datos abrumadores en dónde se está poniendo el acento y en qué sectores concretamente para este tipo de herramientas. Si hablamos de Machine Learning y la inteligencia artificial aplicada a los recursos humanos, pues tendríamos que hablar de Facebook, de LinkedIn, de Tesla, de Amazon, que están utilizando esto para trabajar la automatización de procesos, análisis de datos, apoyo a equipos humanos, ahorro de tiempos, reducción de costes, centrados en la innovación o aprendizaje de errores. Por esto y por muchos otros motivos, estas aplicaciones en estas empresas y en muchas más como Apple llevan trabajándose ya hace muchos años. Y esto nos lleva a las nuevas tendencias en la empresa moderna, que es la consolidación del teletrabajo. La consolidación del teletrabajo que en España concretamente, y les hablo del caso concreto que conozco, ha llevado a que el gobierno ha sacado una ley concreta para regular qué sucede con las personas que están trabajando desde casa. ¿Qué derechos tienen? ¿Qué prevención de riesgos? ¿Quién tiene que asumir los costes de Internet? ¿Qué tipo de ordenadores se les pone a disposición? ¿Qué tipo de sillas ergonómicas? ¿Tienen derecho a sillas ergonómicas en casa? ¿Quién tiene que asumir ese coste? Era tal el debate que se produjo allá por el 2020, cuando la maldita pandemia estalló a nivel mundial, que el gobierno ha tenido que sacar una ley para regular cuáles son las relaciones que existen entre el trabajador y la empresa cuando está trabajando desde su casa. Hoy en día la tendencia se ha estabilizado, pero hay muchísimas empresas como el propio LinkedIn o empresas como Google que ya han anunciado que esto ha venido para quedarse y que van a estar haciendo semanas híbridas. Digamos, dos en casa, tres en el trabajo, o tres en casa y dos en el trabajo y esto yo creo que ha venido a potenciar y sobre todo a sensibilizar, me van a permitir y concienciar a los CEOs y a los responsables de las empresas para convencerles de que las personas no es que trabajen menos en sus casas, sino que a veces incluso trabajan más y ¿qué pasa cuando alguien trabaja más? ¿Qué pasa con los riesgos psicosociales, con la ansiedad, con el estrés que provoca depresión, que provoca enfermedades mentales? ¿Qué sucede con esto? ¿Quién nos regula? Por lo tanto, tenemos un debate por delante y en los próximos años apasionante porque la consolidación del trabajo ha venido, ya venía hace unos años, pero ha venido a quedarse con el tema de la pandemia. Y si hablamos de las nuevas formas de teletrabajo y trabajos en remoto, pues tendríamos que hablar evidentemente de herramientas como la que hoy en día nos permite estar con ustedes, como Zoom, a través de herramientas como tiene que ver Team, con el Google Meet, con Collaborate Blockboard, que es con la que trabajo yo en las universidades, en las escuelas de negocio como en Edu de Business School y son herramientas que hoy en día tenemos que saber manejar porque no nos ha quedado más remedio, estamos todos en nuestras casas y esto nos hace que tengamos que adaptarnos. Y herramientas de trabajo en equipo como Trello, como Mentimeter, como Kahoot, como Mural, el próximo jueves insistiré en cada una de ellas para que las conozcan más en detalle, pues también han venido para quedarse. Trello es una herramienta para trabajar en equipo con pizarras digitales como Mural, Mentimeter es una herramienta colaborativa para trabajar en remoto con personas de nuestros equipos o Kahoot para hacer participativas a esas sesiones. Herramientas gratuitas, muchas de ellas, que nos permiten tener un valor añadido a la hora de trabajar en remoto. Pero no nos olvidemos de dos herramientas o dos llaves maestras del empleo y de la empresa moderna que lo han sido y lo seguirán siendo si queremos más con esto de la digitalización. Por un lado el networking y por otro lado nuestra marca personal. El networking es la pieza angular a través de la teoría de los seis grados que hoy en día dicen los gurús que es de los tres grados ha venido a ser la piedra angular de las relaciones a nivel mundial. Por lo tanto, es algo absolutamente imprescindible trabajar y trabajar en condiciones de calidad. Pero claro, seamos empresa o seamos persona primero tenemos que tener una marca personal adecuada tenemos que trabajar la reputación tenemos que ser capaces de utilizar herramientas como el LinkedIn que el próximo jueves me dedicaré extensamente a ello en el que salgamos absolutamente pues bien bien posicionados ahí dentro con una reputación adecuada con unas técnicas adecuadas de posicionamiento colgando posts que aporten valor trabajando bien nuestra apuesta en común evidentemente es una importancia brutal la que tiene networking pero primero tenemos que tener una reputación adecuada de LinkedIn hablaremos el próximo día pero es que los datos hablan por sí mismos en el último año LinkedIn ya ha conseguido y está cerca de los 800 millones de usuarios a nivel mundial el engagement que se consigue son porcentajes absolutamente inimaginables en otras redes estamos ante la gran big data del business y a pesar de que hay regiones que está llegando más lentamente el otro día daba una conferencia para un país de Latinoamérica me comentaban que su país poquito a poquito estaba llegando pero que no se utilizaba mucho pero sin duda va a llegar porque es una red que apenas hace unos años tampoco se utilizaba mucho en España y hoy en día es una referencia a nivel mundial absolutamente brutal por lo tanto LinkedIn como herramienta del mercado y del empleo el próximo jueves me detendré en ello y tenemos que ser capaces de adaptarnos adecuadamente estamos ante la era de la adaptabilidad estamos ante la era de la resiliencia y tanto la resiliencia como la adaptabilidad son piezas clave antes lo hemos dicho y me gusta despedir con ello siempre en el que nosotros tenemos que focalizar nuestros esfuerzos porque estamos en un entorno buca un entorno volátil lleno de incertidumbre lleno de complejidad y ambigüedad y yo les pregunto si están ustedes preparados para este entorno a ninguno nos ha tocado jugar con nuestras cartas pero nos ha tocado no hemos elegido las cartas pero efectivamente tenemos que jugar con ellas y no nos queda otra que trabajar esa resiliencia esa adaptabilidad en un entorno buca absolutamente brutal y el nema esté como piedra angular de las relaciones y de la ética tenemos que tener y trabajar responsabilidad social individual no solo colectiva hemos hablado mucho y nos han hablado mucho de la responsabilidad social que tienen las empresas y qué pasa con nosotros mismos y con nuestros propios principios y valores este nema esté que nos decía el budismo y que viene del sáscrito y que nos decía que tengo que trabajar con las personas que tengo alrededor como me gustaría trabajar conmigo mismo el respeto hacia los demás este nema esté que va a formar parte y está formando parte de la ética de las relaciones a nivel mundial porque la importancia de la ética tiene mucho que ver con esa transparencia con esa buena fe con esa justicia con esa integridad respeto con ese cuidado con esa protección de datos para trabajar e impulsar nuestro employer branding para mantener limpias nuestras perspectivas desde un punto de vista de las normativas y cumplimiento legal para garantizar la confiabilidad hacia el exterior la ética empresarial y la ética personal van de la mano y tienen que estar entrelazadas pero siempre trabajando con la persona en el eje del negocio detrás de organizaciones hay personas y las personas formamos parte más importante somos el recurso más importante de todo tipo de organizaciones y fíjense ustedes que esto es curioso que lo hablemos justo cuando toca hablar de empresa 4.0 pero justamente es ahora cuando hay que poner el acento más que nunca en que siempre detrás de nosotros va a haber detrás de nuestras organizaciones va a haber empresas vamos a estar nosotros que somos los que hacemos viables y competitivas a las compañías por lo tanto las habilidades sociales de los líderes tienen que ser absolutamente trabajadas nosotros como candidatos tenemos que trabajar estas capacidades y habilidades de la empatía del trabajo por objetivos de ser capaces de trabajar la creatividad de ser capaces de trabajar la comunicación de ser capaces de presentar en público de ser capaces de tener escucha activa una serie de soft skills de habilidades sociales que ya nos decía la inteligencia emocional que eran dos dimensiones las que se trabajaban la dimensión intrapersonal la que tiene que ver con nosotros mismos y las dimensiones interpersonales al final esto es la inteligencia artificial la inteligencia emocional tenía que ver con este tipo de dos componentes las inteligencias interpersonales que tienen mucho que ver con la relación y comunicación con los demás y la inteligencia intrapersonal como ese componente de conocimiento y comunicación hacia mí mismo y en el equilibrio entre los dos componentes están las personas con una inteligencia emocional elevada y esto que nos permite pues las personas que tienen inteligencia emocional elevada son aquellas que tienen más éxito en el trabajo y se convierten en personas al final pues que pueden conseguir los objetivos mucho mejor por lo tanto trabajemos las habilidades sociales trabajemos este autoconocimiento emocional esta autorregulación esta automotivación esta empatía estas habilidades sociales de las que hemos venido hablando porque todo esto nos va a convertir en profesionales adecuados en la empresa moderna el autoconocimiento la automotivación la empatía la gestión de las relaciones sociales y este autocontrol y autogestión absolutamente imprescindibles y por último ya voy concluyendo hablar de la transformación digital y que ha supuesto esto pues la transformación digital evidentemente va de la mano de todo lo que venimos viendo las organizaciones poquito a poquito están asumiendo este cambio cultural porque lo es este cambio asociada a la aplicación de tecnologías digitales efectivamente va a mejorar el rendimiento vamos a convertirnos en organizaciones mucho más competitivas mejoraremos nuestra comunicación con nuestros clientes nuestras imágenes de marca y evidentemente podremos trabajar en tiempo real para optimizar y trabajar esa intervención adecuada en nuestras organizaciones para ser más competitivos y por último si queremos aspirar a ser buenos líderes de empresas modernas esos líderes digitales acordes a los nuevos tiempos que tendremos que tener tenemos que tener un conocimiento del entorno digital y de sus oportunidades tenemos que saber optimizar estos procesos y llevarlos a nuestros propios beneficios tenemos que estar atentos a las nuevas oportunidades de negocio que surgen al albur de estas nuevas tecnologías tenemos que tener esa capacidad de liderazgo y poder de motivación desarrollar y diseñar planes de crecimiento y rodearnos del resto de especialistas porque no tenemos por qué saberlo todo el líder digital ha de entender que la tecnología decíamos anteriormente es un recurso que facilitará los procesos pero no es el objetivo en sí mismo sino que nos permite trabajar de manera mucho más adecuada por lo tanto prediquemos con el ejemplo acompañemos a quienes no creen en este cambio digital fomentemos una colaboración transversal real no perdemos el carácter humano jamás porque somos personas sepamos medir con KPIs adecuados los avances a través de indicadores formemos y comuniquemos para potenciar la implicación y aceleremos de alguna forma ese cambio cultural resumen final queridos amigos y amigas y ahora les cedo la palabra estamos ante uno de los cambios más importantes que la humanidad ha sufrido un cambio cultural un cambio lleno de barreras de enemigos porque siempre se ha dicho es un refrán popular que si te quieres crear enemigos lo mejor que puedes hacer es proponer un cambio no nos gusta movernos de nuestra zona de confort y son malos tiempos para el inmovilismo estamos ante momentos clave que la humanidad igual no ha vivido en décadas o en siglos en el que por la hora pandemia y por otro lado la digitalización y la necesidad de subirnos al tren y a las necesidades de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente hace que nosotros sí o sí tengamos que adaptarnos y desarrollar competencias y habilidades y conocimientos para estar a la altura de los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir por mi parte nada más les cedo la palabra ha sido un auténtico placer y a su disposición para cualquier duda consulta muchísimas gracias estimado Javier mil gracias por tan excelente primera parte eso de verdad revisar y comenzar a visualizar es un nuevo desafío comienzan a situarnos precisamente y entender un poco como líder como trabajador ese rol que yo ejerzo en la sociedad como debía debería implementarlo y como ir dentro de la dentro de esos desafíos de una muy buena manera acorde y el elemento fundamental que nos comentas que es el tema de la adaptabilidad ese tema de agilidad estratégica tenemos unas preguntas tenemos tres preguntas por parte de nuestros participantes la primera pregunta que la hace Herbert es la siguiente ¿cuál sería el futuro de algunas profesiones por ejemplo los médicos con la inteligencia artificial? Bueno como siempre me gusta decir cuando hablo de ese tipo de liderazgo y de futuros inciertos del empleo siempre me gusta decir que yo no tengo una bola de cristal que ojalá tuviese y pudiésemos entre todos adivinar e intuir por dónde va el futuro no lo sé lo que sí que sé porque los expertos nos lo han dicho es que la inteligencia artificial hoy año 2022 es una inteligencia artificial relativa no ha llegado a completarse del todo es decir las inteligencias artificiales saben ustedes que tienen varias fases y que la inteligencia artificial de las películas ultramodernas y de las series que salen en Netflix no ha llegado hay quien dice que gracias a Dios que no han llegado no lo sé si es gracias a Dios o no lo sé el caso es que hoy por hoy no hay ninguna máquina en el mundo que pueda operar con autonomía plena siempre va a haber la supervisión de un ser humano siempre va a haber un médico un especialista la inteligencia artificial nos va a poder ayudar a manejar ciertos aparatos y a manejar ciertas cosas pero todavía no estamos en esto cuando esto suceda ¿qué va a pasar? bueno les voy a dar mi opinión basada en fundamentos de personas que saben muchísimo más que yo de esta materia el ser humano siempre va a estar ahí se van a crear otro tipo de profesiones profesiones que tienen que ver con la ética que tienen que ver con las pautas adecuadas de actuación y de relación entre los seres humanos entre nosotros sí que es cierto que va a haber muchas profesiones que se van a tener que adaptar y seguramente que los médicos y la sanidad va a ser una de ellas pero que hoy en día la profesión de médico no hay que preocuparse en exceso porque hoy en día no estamos todavía ante la autonomía plena simplemente las herramientas como hemos dicho antes de digitalización están permitiendo aportar innovación aportar valor lo estamos viendo con las nuevas vacunas lo estamos viendo con los nuevos tratamientos cómo están aportando valor pero no están ni mucho menos siendo una amenaza por ahora por ahora porque Silvia si nos atendemos a lo que nos decía Stephen Hawking la verdad es que él siempre lo vio muy negro y claro si lo dice un genio como él hay que estar ojo a vizor a ver qué pasa veremos a ver qué nos depara pero lo que sí es cierto es que serán cambios muy rápidos no van a ser 15 años después va a ser igual en 2025 tenemos noticias bueno muy bien muchas gracias Javier por tu respuesta nos quedan dos preguntas más antes de cerrar nuestra sesión del día de hoy ¿cuánto estiman a nivel porcentual el mercado estará migrando para realizar las transacciones comerciales por medio de los canales digitales de acuerdo a esta nueva realidad de marketing digital nos pregunta Guti Jiménez muy bien porcentualmente lo desconozco lo que sí que puedo hablar es que ya son millones y millones de personas a nivel mundial los famosos digital nomad la famosa gig economy que es la economía de los bolos ya saben ustedes que gig gig en inglés son aquellos bolos famosos que se daban en New Orleans de los músicos ambulantes que iban de calle en calle tocando por microactuaciones y cobraban un dinero y se iban a otra actuación pues esto es lo que hoy en día tenemos esos profesionales que hacen microproyectos para organizaciones cobran un dinero y se van a otra y que pueden hacerlo además desde su maravilloso país Costa Rica desde el maravilloso país de Silvia desde Colombia desde Medellín desde San José de Costa Rica o pueden hacerlo desde muchísimos lugares y pueden trabajar para Alemania para Madrid o pueden trabajar para otros lugares ¿por qué? porque hoy en día se puede hacer y porque ya son muchos millones ¿qué porcentaje es? no lo sé seguramente si lo meten en Google van a encontrar el porcentaje de organizaciones que seguramente esté apuntado lo que sí que es cierto es que se han generado y se van a generar a pesar de que los gobiernos ven esto como una amenaza brutal por el tema impositivo aquí en España está pasando con los youtubers y los influencers que están facturando tantos millones de euros en este caso que la presión de impuestos está siendo tan asfixiante que se están yendo a otros países como Andorra que son paraísos fiscales a trabajar para que no les asfixie los impuestos pero los gobiernos quieren controlar esto y Europa si no hay más lejos el otro día Silvia y Guti han sacado una medida para que los Google los Facebook tengan limitaciones en algunos sentidos a la hora de operar y pasen por caja porque al final es de lo que se trata de que pasen por caja y que tributen que al final es el kit de la cuestión donde se queda todo el dinero que están generando hay muchísimos millones muchísimos millones de profesionales de diseño gráfico de diseño web arquitectos consultores que ya trabajan desde su casa y no les hace falta el soporte de ninguna organización y va a ir a más bueno qué maravilla y este chat se encendió y hay más preguntas vamos a evacuar otras dos preguntas y las que nos quedan pendientes las otras dos vamos a tomar registro fotográfico para en la sesión de preguntas en la segunda sesión este jueves recuerda inscribirse las vamos a evacuar Javier ¿cuáles son los tres canales comerciales a nivel digital de mayor valor y a precio por los clientes actuales? lo anterior nos dice nuestro participante para generar transacciones comerciales vuelve y pregunta Guti Jiménez muy bien desde luego que el que yo más conozco y el que más me ha servido y el que están utilizando cada vez más organizaciones es una herramienta como Linkedin ¿por qué? porque a través de herramientas como Marketing Solution o Sales Navigator permite segmentar herramientas Insight permite segmentar y dedicar esfuerzos adecuadamente a tu público objetivo concreto y que ese paper line no se pierda por el camino y dirigir esfuerzos encorsetados y bonitos para tener una base de datos adecuado y convertir esos leads en potenciales clientes a futuro por lo tanto por un lado redes sociales sin duda estamos en las redes sociales hoy en día mandar un mail sí mandar una campaña de mailing puede penalizarnos el sistema y puede meternos automáticamente en correos no deseados y por lo tanto ser unas personas no deseadas pero hay otras herramientas como las famosas Inbound Marketing que son herramientas no intrusivas de erótica que veremos el próximo día cómo lo ha sacado Recursos Humanos para hacer lo suyo y se llama Inbound Recruiting que es como enamorar al candidato bueno pues si lo hablamos desde un punto de vista de comercial el Inbound Marketing sirve precisamente para esto a través de storytelling a través de todo tipo de herramientas que hoy en día en marketing son muy utilizadas y de redes sociales sobre todo estamos y campañas concretas específicas lo que estamos haciendo es intentar acercarnos con el producto sin ser demasiado intrusivos y agresivos porque esa venta ya no se lleva para que las personas vengan a nosotros sin necesidad que nosotros vayamos a ellos y nos compren por cómo nosotros tengamos esa reputación adecuada de cómo vendamos el producto por lo tanto el mayor reclamo posible es las redes sociales hoy en día en marketing y en Instagram que saben ustedes en Facebook y en Instagram que saben ustedes que es la misma compañía que en su momento lo compró Facebook podemos hacer negocios en función del negocio que tengamos y público objetivo lógicamente por una cantidad simbólica de dinero no es mucho ¿vale? si tenemos una empresa de floristería imagínense ustedes o de reparto a domicilio o una empresa de envíos urgentes y tenemos 15-20 empleados con campañas en Facebook bien dirigidas o con Instagram puede servirnos absolutamente para conseguir el objetivo y si vamos a envergaduras mucho más potentes herramientas como LinkedIn esa sí ya es de pago como Sales Navigator y de pago que puede ser bueno pues una inversión a futuro pues podemos tener negocios desde Costa Rica a Nueva Zelanda y conseguir millones de euros como he visto yo éxitos de país a país a través de LinkedIn bueno muchas gracias Javier nos quedan tres preguntas esas preguntas las vamos a evacuar en la siguiente sesión y también ¿por qué las vamos a evacuar en la siguiente sesión? porque tienen que ver las preguntas son muy interesantes gracias a Edith Suárez que nos pregunta sobre todo el tema de generaciones nuevas a Oscar Rodríguez que nos pregunta sobre el tema de humanizar la marca y a Sergio Jiménez que nos habla precisamente de esos errores de una empresa en la hora de implementar un tema digital y Gernet finaliza con el tema de cómo aplicamos ese liderazgo digital con personas que no quieren utilizar la tecnología pero estas estas respuestas las va a contestar nuestro experto el próximo jueves en la parte introductora nuevamente queremos recordarle la segunda sesión de este taller de soluciones de talento 4.0 en la empresa moderna usted no se puede perder la segunda sesión cargada de experiencias de conversaciones y pues ya lo vieron ya vieron al nuestro experto vamos a arrancar con esas preguntas ya tomamos registro fotográfico a todos y todas recuerden en el chat les acabo de dejar el link de inscripción necesitan nuevamente inscribirse para la sesión del jueves exactamente al mismo tiempo a la misma hora y preparen las preguntas si quedaron preguntas del día de hoy al doctor Javier Peláez como siempre impecable presentación muchas gracias es un honor que nos hayas podido acompañar en este taller de soluciones de talento 4.0 a la doctora Silvia nuevamente muchas gracias a nuestro director mil gracias por ahí veo a Silvia Silvia ¿quieres darnos unas palabras finales? bueno agradecer a Javier porque fue una presentación interesantísima que nos mantuvo siempre alertas y estoy segura que así va a ser el próximo jueves así que lo esperamos ansiosamente gracias claro que sí ustedes no se lo pueden perder a todos y todas excelente tarde Javier mil gracias doctora Silvia muchas gracias nos vemos el próximo jueves chao chao un saludo a todos gracias chau